La pista del pelo. Jessica, ¿estuvo drogada 10 días? Hablan los peritos. Y este dato me parece fundamental, por supuesto, y para eso convocamos a peritos. En este caso está Gastón Estelier. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, querido. A ver, esto, ¿no? Denuncian. Jessica estuvo secuestrada, desaparecida durante 10 días. Sí la drogaron. ¿Por qué hablamos de la pista del pelo, Gastón? A ver, cuando uno consume de forma voluntaria o occidental o por vía de terceros, cualquier tipo de tóxico, un medicamento en exceso de dosis se transforma en un tóxico, esa droga se metaboliza en el organismo y esos metabolitos de la droga van circulando por todos estos rentes sanguíneos, por la sangre y recorre todos los sectores del cuerpo, desde la uña del dedo gordo del pie hasta el cabello. Sí, claro. Entonces, ese cabello, a medida que va creciendo, le van quedando restos de ese tóxico, de esa droga. Entonces, se puede saber si en este caso fueron potencialmente 10 días en los cuales ella dice que estuvo bajo efectos de alguna droga. Esa droga tiene que haber dejado algún rastro en ese proceso de limpieza natural del organismo y esa droga queda depositada en el crecimiento del cabello. Entonces, podemos ver en qué sector del cabello se encuentra y ahí empezar a ubicarlo de acuerdo a tablas, de referencia de cuánto puede crecer el cabello, para saber si es coincidente o no. Lo que no va a ver es positivo o negativo. Después veremos con el avance en la investigación, si fue una consumición a una ingesta voluntaria, si fue involuntaria, si fue accidental y qué tipo de droga es, sea del caso que se encuentre algún tipo de metabolismo específico. O sea, el pelo habla y está buenísimo lo que decís, claro. Y es más, como bien vos decís, va creciendo el pelo, o sea que persiste, tenemos tiempo todavía. O sea, vos decís, es una pericia que habría que ordenar urgente, Gastón. Debería ser necesario porque encima es una mujer que tiene el cabello largo, o sea, tenemos material desde la raíz del crecimiento del cabello, o sea, la punta, tenemos varios centímetros de cabello para buscar algún rastro de alguna droga que se haya consumido. Insisto, puede ser voluntaria o puede ser involuntaria. De manera coercitiva. Es decir, ese rastro de esa droga va a quedar y se va a poder determinar si realmente estuvo sedada, qué tipo de droga se usó para sedarla, la cantidad de dosis. Se puede llegar a ver con un estudio cual y cuantitativo. Primero determinamos si hay alguna droga y después medimos a ver si podemos obtener la cantidad. De acuerdo a ese metabolito que circuló y quedó alojado en el cabello, se puede establecer qué tipo de cantidad pudo haber consumido. Bien, fuerte, ¿no? Esto de la pista del pelo, la verdad que nos sorprende y nos aporta, Gastón Estelier. Estamos con Silvina, la abogada de Jessica. Silvina, estás escuchando esto, ¿no? Es una pericia que ustedes pueden pedir. Gastón, muchas gracias por el aporte. Es muy cierto lo que vos decís. Y como antes estaba diciendo, estamos preocupados porque el hecho que no nos incorporen como articulares damnificados nos limita en el acceso al expediente básico. Y en el pedido de las pruebas pertinentes, una de las cuales, la que vos estás diciendo que es muy cierta, y la prueba de luminol en el baño. O sea, es muy difícil quitar manchas de sangre a nivel hemorrágico. Claro. En una pérdida de un embarazo, un embarazo múltiple de Jessica y de un embarazo de un solo niño también. Pero está pasando demasiado tiempo, ya ha pasado demasiado tiempo. Sí. Entonces, ante todo, yo insto, por favor, al juzgado de garantía 7, que espero que no haya tenido que ser absorbido por conectividad con el expediente de averiguación de paradero, porque ahora le han puesto averiguación de paradero habido. Habido. O sea, un dislate jurídico. Habido. Muy divertido, un espanto. Y sin embargo, sigamos perdiendo el tiempo. Déjame preguntar. Nos pasó mal el peleado del medio. Claro, claro. Silvina, no, está bueno porque vos lo aportaste y le quiero preguntar de forma concreta a Gastón, que de esto sabe y mucho. Gastón, esto que decía Silvina del luminol, la prueba de luminol sobre el baño o algunas dependencias de la vivienda donde se habría producido este aborto. ¿Pueden aparecer restos de sangre u otro tipo de fluidos? ¿Por cuánto tiempo, por más que vos lo limpies con lavandina, por ejemplo, Gastón? Bueno, vamos a explicar primero cómo es esa prueba de luminol para que se entienda el razonamiento desde el punto de vista de la ciencia forense. Lo que es el luminol es un reactivo que yo aplico sobre una superficie que a simple vista no veo rastros hemáticos, no veo sangre. Entonces, esa sustancia química que yo estoy rociando en ese sector va a ser una reacción de quimio-luminiscencia. Esa luz que se ve, que parece tipo fluorescente, que es cuando reacciona el químico ante presencia de tejido hemático, de sangre. Ah, o sea, vos tirás eso y te hace como un fogonazo, un lamparazo, y eso demuestra que ahí hubo sangre. Tiene que estar totalmente oscura, se aplica ese reactivo, y en el lugar donde el reactivo interacciona con un componente específico de la sangre, genera esa reacción de luz. Es como si fuese una aparición fugaz de algo que dentro de la oscuridad se ve en un tono verdoso o azul, dependiendo qué tipo de reactivo yo aplique. Eso que yo veo como una reacción, lo que tengo que hacer es con un hisopo, levantar en ese lugar, hacer un frotis. No es que yo vaya a levantar sangre, yo voy a levantar algo que yo veo color fluorescente, en esas curas, eso que yo recogí con ese hisopo estéril lo tengo que llevar al laboratorio y hacer una reacción para saber, que nosotros decimos de orientación y certeza, si es sangre, si es humana, y después de ese rastro que yo levanté, ver si puedo tener patrón genético para identificar el propietario de esa sangre. Te pregunto, ¿suele ser, digamos, suele ser de calidad, digo, lo que vos extraés, porque está como limpio y gastado, digo, ¿te puede dar, no sé, factor tipo de RH, te puede dar esta cuestión de ADN o no, o es muy difícil? Puede, a eso iba. Eso es el procedimiento normal. Ahora, cuantas más veces yo le aplique el reactivo para tratar de revelar esa sangre que no se ve, más las sucesivas lavadas que fue haciendo el autor para limpiar la escena, lo que va a hacer es que esa sangre que estaba ahí se vaya diluyendo y cuando yo tenga el mínimo vestucio de color y le haga el frotis con el hisopo, seguramente cuando lo lleve al laboratorio no voy a obtener cantidad suficiente de tejido biológico para poder hacer esa diferenciación de patrón genético. No tanto el grupo y factor, el grupo y factor es a nivel general para descarte, pero para saber realmente de quién es, necesito hacer una corrida genética y dentro de esa corrida genética tener marcadores en cantidad y calidad para que me den resultados positivos. No siempre que yo aplico reactivo de luminol y tengo una reacción de color, tengo una muestra que es útil en el laboratorio. Bien, bien, Gastón. Bueno, gracias, gracias por aportarnos esto, por supuesto, y yo te diría el tema de la pista del pelo me dejó inquieto y puede aportar. Gracias, un gran abrazo. También Silvina, gracias por bancarnos, por tus opiniones, por compartir con nosotros una fenómena, Silvina, seguramente te vamos a molestar en otro momento porque queremos llegar al fondo de la cuestión. Un gran abrazo. Gracias, sobre todo por el respeto con el que se ha atacado el tema, hemos analizado todas las aristas y siempre he sido con respeto y lo quiero destacar. Muy amable. Bueno, muy bien, gracias, doctora, que siga muy bien. 11 minutos para las 19, tengo información, mucho más. O vos te crees que porque termina el programa en un rato no te voy a... Gracias.